Perú se mantiene como un productor sostenible de cacao y derivados para el mundo, con más de 300 millones de dólares despachados a mayo de 2024, dijo el sábado el gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao, Luis Mendoza. Y eso, justamente el Perú se posiciona por ser un país productor de cacao sostenible, es decir, tenemos certificación orgánica, tenemos certificación Fairtrade, excelentísima calidad, altísima biodiversidad y es por eso que tenemos una oferta muy diversa para todos los tipos de comerciantes a nivel internacional. Mendoza ofreció esta declaración en el marco del 15º Salón del Cacao y el Chocolate Internacional, que se lleva a cabo del 18 al 21 de julio en la ciudad de Lima, a donde han llegado compradores de empresas interesadas de Argentina, Alemania, Colombia, Canadá, Chile, Francia, entre otros. De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, el total de cacao y derivados exportado en los primeros cinco meses de este año representó un crecimiento de 130% y respondió en parte al incremento de los precios a nivel internacional. El representante de la app Cacao sostuvo que todo este avance se debe también a que el sector en el país tiene una cadena muy dinámica y crece entre 10 y 12% cada año, alcanzando a la fecha 170.000 toneladas de producción y 95.000 toneladas exportadas. Con la participación de más de 200 expositores nacionales, este evento, considerado el más importante de su tipo en el país, ofrece a los visitantes una variedad desarrollada por manos expertas de las diferentes regiones de la nación sudamericana. Entonces, con este evento lo que queremos es seguir posicionándonos como un país productor de cacao de calidad. Además, les permite a través de la rueda de negocios conectarse con el mercado internacional. Tenemos a través de PromPerú la participación de 18 compradores internacionales. En contexto de este nuevo Salón del Cacao y el Chocolate se realizará por primera vez el Concurso Nacional de Heladería y Pastelería que se suma al Concurso Nacional de Chocolate Peruano, Chocodemos, Desfile de Vestidos de Chocolate, Bosque Temático, Ruta del Cacao, entre otras actividades. También se desarrollará el Foro Latinoamericano del Cacao y Chocolate, así como las Ruedas de Negocios Internacional y Nacional. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.